La preparación va marchando bien, creo que todos los objetivos se han cumplido. Terminamos la preparación que se hizo en Varadero, donde creo que se logró, como decía, el objetivo. Cumplimos todos los requisitos que eran para cumplir, como la preparación en la arena, los topes que se hicieron en la arena. Creo que eso es algo en lo cual nos ayudó mucho. En general, se ha cumplido el objetivo y nada, contento por estar en últimas condiciones y contento por la preparación que estamos obteniendo. Lo estoy disfrutando, creo que es una forma de disfrutar. Creo que llegar solamente es algo grande, es algo en lo cual muchos atletas quieren hacerlo y creo que lucharán para tener esa oportunidad. Ya llegué, ahora es hacer todo lo que he hecho en todas mis competencias, hacer todo lo que he hecho en cada uno de mis entrenamientos y demostrarle al mundo de que sí se pueden lograr los objetivos que uno se ponga en su mente y quiera realizar. Y nada, solamente es llegar, dar todo el colchón y dar los mismos alegrones que siempre le he dado a mi pueblo, a mi familia, a todos los que me siguen. Esa medalla quiero dedicarse a mi papá. Creo que ha sido el guerrero en todas las batallas que he tenido desde que nací. Y creo que está en mi corazón, en mi mente, en todos los seres que lo quisieron y mi familia prácticamente, que siempre lo va a amar y lo va a llevar a la tendencia siempre, por los pensamientos que nos enseñó y con la alegría que siempre hemos estado viviendo en conjunto con nosotros.